Y le mencionaba de que si no está implementado bien, bien, va a ser dificultoso, vamos a tener más inconvenientes que los que ya tenemos. Me dijeron que por ahora iba a haber una prórroga, no me dijeron qué tiempo, para que se pueda implementar bien, para no seguir con el hecho de ir y buscar y no encontrar nada, que es lo que está pasando en este momento. A pesar de que no existe esto, está ocurriendo eso, que va y te falta esto, te falta aquello, no sos titular, sos suplente, una serie de cosas irregularidades, pero mayormente se dan el mood de esto. Claro, pero en Beltrán también tenemos quejas, gente que no se ha llamado y que también tienen el mismo problema, que van al centro de jubilados y sobre todo con las boletas electrónicas. Te cuento. Decía un caso, y por eso vengo a comentártelo, una señora que tenía que hacer las recetas electrónicas de los pañales. Va al médico de cabecera y dice, yo no te hago la receta electrónica, todavía no la tengo, él sigue con la antigua. Bueno, eso, vas a PAMI, me dice la señora, voy a PAMI, me dicen, no, tiene que hacer la receta electrónica. Va al centro de jubilados, le dicen, bueno, entonces su médico de cabecera tiene que renunciar. O sea, hay infinidad de barbaridades. Eso es un error. No tiene la culpa si no ha aprendido el doctor. Es médico, ya creo que es suficiente con eso. Le están imponiendo algo de que esto es un adelanto de la nueva tecnología.